Night of Something Strange Pues otra película de estas de serie B, Z o letras que ni existen en el alfabeto Pero bueno pero son muy divertidas cuando lo son, lo son de verdad es lo que he dicho a veces y lo mantengo pues en este caso tenemos una película honesta que no se engaña a sí misma y no engaña al espectador promete ser gamberra promete ser un cerderío del copón y nos lo da la escatología y el gore sobre todo la escatología la lleva, vamos, como bandera pues nada y bueno momentos bastante incorrectos y que traspasan un poco la línea de lo convencional dentro de este tipo de género no simplemente son unos chavales haciendo tonterías o sea, podríamos mezclar yo que sé, American Pie tiene un halo American Pie por esto de chavales que van a hacer gilipollas y es comedia y yo que sé algo gore, bizarro bueno, mal gusto, ¿no? de Peter Jackson podríamos aquí o no sé algo de San Raimi también bueno, la trama empieza, va cañón no se anda con hostias hay un depósito de cadáveres y pues un gilipollas que pasa por ahí bueno, uno de mantenimiento de limpieza pues destapa uno de los cadáveres ves que es una chica de buen ver en su momento de bueno, vamos que hace lo que no que vamos que se deshube se monta ahí y empieza a darla es una Jane Doe el cadáver de esa muchacha no se sabe quién es pero bueno se ha encontrado en un sitio con temas radioactivos total que ese fulano este desgraciado hijo de la gran puta se contagia de algo que le convierte en una especie de zombie ¿no? que tiene necesidad de follar y de o sea es de verdad zombies sexuales obsesos con el sexo y y bueno pues nada pues se va contagiando uno a otro va persiguiendo tal o sea todo tipo de feredencia o sea desde arrancar una vagina a comerse un tampón la hostia los chavales el típico gordito del grupo se queda ahí tirado el otro viene y se cree que es una pava y se le empieza a follar y resulta que o sea su colega o sea chistes políticamente incorrectos escatológicos desagradables pero muy divertidos y entras al trapo y te lo tomas te tomas en serio toda esta coña o sea quiero decir tomarte en serio entrar a su juego no pretenden ser ni ciudadano kane ni el tercer hombre ni puentes sobre el río kuai no esto pretende ser lo que es una una guarrada de película pero divertida y a mi me ha gustado porque porque hace eso no como otras producciones pues como la de los castores zombie que parecía que iba a ser aquello el despiporre es una gilipollez pa frikis pa frikis podría desarrollar un poco más mi argumento pero no no voy a extenderme si queréis me lo preguntáis y lo pongo en los comentarios no es que me estés caqueando es para no enrollarme pues nada las tramas con los chavales o sea estereotipados pues está la típica salidora la típica más modosita el negro fumeta el gordito friki el que va de guay y es un tonto y se cree que es el puto amo luego el chulito ahí están estereotipados pero ahí los tienes y cada uno actúa como tal y bueno pues hay cosas sorprendentes de guión que cuando crees que tal personaje va a hacer esto va a hacer lo otro etc pues te sorprenden un poco ahí te rompen dando un pequeño giro en la trama y bueno pues tampoco más que comentar o sea tiene un halo los propios realizadores según he leído por ahí reconocían una fuerte influencia en Night of the Crips la del terror y ama su puerta el remake de The Blob en España conocida con el gran título que la verdad que es un título muy acertado El terror no tiene forma es un título muy guapo muy sugerente o Evil Dead 2 también conocida como terroríficamente muertos tampoco ese título tampoco le voy a alabar tanto pero bueno mejor que la casa 2 que pusieron en Italia me cago en 10 ya hemos hablado en anteriores vídeos de la casa 2 la casa 3 la casa 4 la casa 5 la casa 1 la casa bueno pues eso he hablado de ellas no que haya hecho review de review solo tengo la 3 y la 4 pero bueno pues nada parece ser que tardaron 4 años en acabarla por problemas presupuestarios porque cambiaban de técnicos de efectos especiales han debido como regular 3 personas diferentes en el tema de efectos especiales han tenido que añadir movidas digitales también y nada pues según dicen el guion estaba escrito en el 2009 luego ya empezaron a rodar más tarde y bueno pues la llevaron adelante la sacaron y aquí está no es una película para nada conocida en plan de que se haya nombrado mucho ni nada de hecho no he encontrado que tenga una traducción su título y pero es una sorpresa agradable agradable entre comillas porque ellos buscan lo grotesco y lo desagradable pero bueno ante todo una comedia gore sin pretensiones más allá de todo esto y ya os digo muy divertida buenos puntos y y ahí está yo yo la recomiendo si os va todo este cachondeo de la caspa fina digo fina por poner un adjetivo positivo porque fina no es el el lo guarrindongo hay el porque es que hay todo tipo de fluidos viscosidades gore hay o sea os dejará satisfechos si lo que buscáis es algo gamberro guarrete y no sofisticado así que aquí os va esta recomendación y nada pues ya me diréis a ver que pasa